Los pronósticos de las tasas de crecimiento señalan que 9 de cada 10 personas extremadamente pobres vivirán en África, al sur del Sahara, para el 2030, debido a variantes que incluyen conflictos e instituciones débiles. Así lo alerta el Informe de la Pobreza y la Prosperidad Compartida 2018 del Banco Mundial. Otros temas que influyen en el sombrío pronóstico son los altos niveles de pobreza en África causadas por la tasa de crecimiento más lenta de la región y el poco éxito obtenido para traducir el crecimiento en un menor número de pobres. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.